Pero vos no tenés nombre, entonces no te vengas a apreciar queriendo hacerte nombre No entendés que ahora es cuando me convierta en un delirio ¿Cómo pensás que me va a ganar un pollito en el nido? Porque yo no soy un crío, solamente trato de ser un gallo educando a estos pollitos Educando a estos pollitos te faltan años Vos me querés hablar de rap cuando no escalás ni los peldaños Eso me parece que no podés ni captar Yo le gané al delirio, quiere decir que le gané a mi enfermedad Mirá, lo que estamos viendo acá atrás es una compa de hip hop El hip hop es una cultura que se sostiene de cuatro elementos El break dance, el b-boy que es el baile, el rap y el arte visual que es el graffiti Bueno, los chicos están haciendo una competencia en donde se definió uno versus uno Es como los payadores de antes pero una edición 2017 de las rimas Empezó primero en África, lo que se clasificó lo que era el jazz, lo que era la música soul Bueno, los afroamericanos se fueron a Estados Unidos y en los barrios bajos como el Bronx, el Brooklyn En la época del 70, 80, se empezó a formar lo que era el hip hop Que empezó como una fiesta y terminó como una cultura Nada, ahora hay representantes de hip hop por todos lados, hasta los japoneses rapean Y bueno, es una cultura que estamos día a día apoyando Y esto en San Luis empezó hace muchísimos años con una crew que se llama Crías de Lander No aparecen en las plazas pero siguen grafiteando, bailando y haciendo hip hop por ahí Pero bueno, seguimos acá en la plaza tratando de comunicar Porque aparte de enseñar rimas y poesías, enseñamos valores que se perdieron Somos todos hermanos, no hay uno mejor que el otro, acá somos todos igual Tenemos un taller de hip hop en la sede de La UTA Acá un par de cuadras por el centro Y bueno, la semana que viene vamos a estar los martes, los miércoles y los viernes por la mañana Dándoles talleres gratuitos de breakstands, graffiti y un poco de lo que es talleres de rimas improvisadas ¿Y qué sentís cuando haces rap? Pasión, amor, es lo mismo que siente un jugador cuando va a jugar a la pelota O un bailarín de danza clásica cuando está con Julio Boca ¿Cómo es esto? Esto se llama hip hop, es una cultura que está muy buena Nosotros con mi grupo vamos a empezar una clase de hip hop, talleres de hip hop Con el proyecto que nos da el gobierno Es una cultura muy linda en donde los chicos freestylean, son de distintas ramas El proyecto consiste en dar clases de breakstand, graffiti En donde los chicos en alguna tela o en cartones puedan grafitear, hacer stencils Bueno, después las clases de rimas, big swocks Así que los invitamos, son los martes por la mañana en el UTA Así que el que les interesa, que vaya Provisamos sobre todo, sobre problemas sociales, economía, educación Hasta, no sé, yo me pego un baño y estoy freestyleando Les presento el hip hop, son las cuatro influencias Rimando, haciendo arte en la plaza de independencia Sintiendo esto, no estudiando como ciencia Ey, don silencio, no me sentencia Voy volando, soy de Merlo, cerca de carpintería Otro estilo de vida, me fui tras la rutina Para poder viajar, tratar de rapear en el suelo De Argentina, kilómetro cero No es estingle, es visible Rimando en la INDE, también en la plaza Pringles De Mendoza hasta San Juan, haciendo lo que quiera No hay fronteras que puedan con mi visera La lapicera se descarga, la energía se emana Y tengo calma, haciendo rap 24-7 la semana De noche y de mañana, le pregunta mi almohada Y mi almohada contesta Emma, seguir rapeando, no pasa nada Mamá se cansó de retarme por no terminar el colegio Pero ojo, me recibí haciendo hip hop simplegios De buen coraje y muchos valores Por eso no me clasifico con ganadores y perdedores Hay honores para contar Y no es action, es que me están filmando Con esa cámara Canon, haciendo que esto sea más real Si, eso se trata del hip hop contar la realidad de esta ciudad ¡Suscríbete al canal!